Tú me fascinas, me vuelves loco, no te imaginas Cuando te adoro, buscaste en China No tuve suerte, y en Barranquilla yo pude verte Que siga la fiesta, fiesta, fiesta Yo quiero quererte, quererte, quererte Oye corazón, cada vez que te miro me da una emoción Cada vez que te beso aumenta mi pasión Una nota bacana se mete en mi alma y me alegra la vida Tú me fascinas, me vuelves loco, no te imaginas Cuando te adoro, buscaste en China No tuve suerte, y en Barranquilla yo pude verte